¿Qué es el alpacas y llamas? Hoy vamos a hablar sobre alpacas y llamas. Estamos con Carlos Boplasti, que nos va a hablar un poquito de lo que es el ABC de la producción de este animal. Contanos básicamente las características de este camenero. Bueno, es un animal que por su origen, o sea, el ser originario de todas las regiones de Sudamérica, es un animal que tiene características productivas y prestaciones bastante superiores a las del resto de los animales de granja naturales o que en este momento son comunes en la producción en Sudamérica. Este es un animal que además de ser doble propósito y actualmente triple propósito, ya que permite, por ejemplo, depende de la región donde se cría y el mercado al que está destinado, la producción de fibra, que es básicamente lo que se realiza en las partes llanas de la Argentina y la producción de carne, que es lo que se hace más que nada en las regiones andinas o subandinas. Y en este momento, tanto a nivel nacional como mundial, se está imponiendo el animal de mascota, de compañía o terapéutico, ¿no es cierto? Entonces en la actualidad tenemos tres salidas, la carne, la fibra y ahora el animal utilitario, como le decimos nosotros, que es el que va destinado al tratamiento de chicos con discapacidades, por ejemplo, se está utilizando mucho en institutos de rehabilitación a lo largo de todo el mundo, el animal de trekking, como se está usando en muchos lugares turísticos, y el animal de ornamento, que es el que se utiliza para estancias, quintas o chacas. ¿Cómo es el hábitat? ¿La gestación tiene 11 meses? Tiene 11 meses y medio de gestación, 3 días más en la llama que en la alpaca, tiene la particularidad de que no tiene ciclo estral, tiene ovulación inducida, para los que conocen un poquito es muy parecido al gato en ese sentido, y el animal después de 7 días después del parto se vuelve a preñar, con lo cual te está dando una cría por año. Básicamente, ¿con qué lo estás alimentando? Mirá, es un animal muy poco requiriente en materia de calidad de alimentos, es el único de los herbívoros que es positivo en el aporte de nitrógeno, ella te devuelve más nitrógeno por bosteo que el que consume, con lo cual es muy bajo el requisito de proteína que tiene. Normalmente se alimentan de pasturas naturales, nosotros en el campo tenemos pasturas naturales de sierra, nosotros estamos en un campo de sierra a 1700 metros de altura, así que son pastizales de paja blanca, paja brava, y en los casos de suplementación, suplementamos con un alimento balanceado, específico para ellas, o maíz con grano entero, o fardos de alfalfa, o pasturas en general, no hace falta que sean de muy buena calidad, ellas pueden metabolizar, yo digo, pueden alimentarse con paja de escoba, inclusive no tienen demasiado inconveniente en ese tema, y se adaptan a cualquier horizonte, a cualquier perfil de campo, desde un pastizal de pampa húmeda hasta un pastizal de puna, o como en algunos casos tenemos animales en las selvas correntinas o misioneras, ellas se van adaptando a cualquier perfil de suelo. ¿El tema de los pastizales hace que esta fibra cambie las características, se haga más brillosa, un poco más opaca, le cambia un poquito el color? En realidad no, había un mito, cuando nosotros empezábamos con esto, hace 15, 20 años atrás, nos decían que si nosotros bajábamos los animales de la puna, la llana se engrosaba, hasta se había inventado un mito que engrosaba un micrón cada 100 metros, cosas por ese estilo, la realidad es que no, como en la mayoría de las especies estamos hablando de un animal que va a expresar su genética con el medio ambiente adecuado, o sea, siempre genética más medio ambiente, si vos tenés un animal genéticamente fino y le proveés un medio ambiente adecuado, ese animal va a expresar esa genética que tiene, por más que vos tengas un animal muy fino, si está mal alimentado o no tiene la sanidad adecuada, no te la va a expresar, entonces ese es el esquema productivo, buena genética con un medio ambiente adecuado, haciendo eso, desde los 4.000 metros de altura hasta el nivel del mar, es exactamente igual. ¿Cómo es la época de Singapur? ¿Cómo es? ¿Tienes pocas de celo? ¿Cómo es? No tiene celo este animal, como te decía, tiene ovulación inducida, entonces vos podés tener la posibilidad de darle servicio y tener las apariciones en el momento que vos quieras, como vos sabés que es prácticamente un año de servicio a aparición, de acuerdo a la zona del país en la que vos estés, o el esquema productivo que vos tengas, vos podés darle el servicio cuando vos quieras. En el momento que vos juntes la hembra con el macho, vas a tener la cópula y la monta. O sea, el macho tiene líbido permanente todo el año y la hembra si está vacía se va a dejar montar y se va a preñar dentro de los dos o tres días de la monta. Eso depende del manejo, depende del productor. Nosotros en el campo, como yo tengo venta permanente de reproductores para distintos destinos, siempre te aparece la gente que quiere una cría chiquita para llevar a un jardín o la que quiere un animalito por una granja educativa, nosotros tenemos apariciones permanentes. O sea, de enero a diciembre los animales van pariendo. Hoy a las 10 de la mañana me mandó un mensaje el empleado que tengo en el campo que parió una alpaquita, la que la estábamos esperando, primeriza, que estuvo todo bien. Y hay alpaca acamparida en diciembre, en enero, permanentemente. ¿Cómo es el comportamiento en establo, básicamente? Mirá, son animales que se adaptan prácticamente a cualquier circunstancia. Yo he tenido casos críticos que he visto, por ejemplo, de manejo en Chile, donde manejan a los machos en un box de 2x1, donde ahí les llevan a la hembra para el servicio. Eso a mí me parece una criminalidad, pero es su técnica. Nosotros tenemos a los animales normalmente en corrales de unos 30x30, donde el macho va recibiendo ahí a las hembras para el servicio. Y tenemos boxes cerrados para las épocas de tormenta, cuando vienen las nevadas, algún tipo de contingencia climática embromada. Tenemos boxes más cerrados, de 3x2, 3x3, completamente cerrados. El animal no tiene problema en estar ahí las horas que sean necesarias para protegerse. No es su instinto ir a encerrarse en un box. Todos nuestros corrales de servicio tienen boxes de encierro, que están permanentemente abiertos para que ellos ingresen y salgan. A veces son más propensos a ir a buscar sombra que protegerse del frío o de la lluvia. No obstante, nosotros, tanto con las hembras como con las crías recién paridas, siempre las guardamos bajo techo por lo menos los primeros 15 días. Contanos un poco tu experiencia como productor animal. Empezaste hace 15 años y ¿cuáles fueron los principales desafíos? ¿Y cómo fuiste progresando tanto en la cuestión genética como en el aprendizaje como productor? Hace 15 años, cuando nosotros empezamos, cuando yo le decía a la gente que criaba llamas, si le hubiera dicho que criaba marcianos, se asustaban menos. La llama era una cosa que nadie se la planteaba como una ganadería. Y lo peor que había era que hace 15, 16 años no había bibliografía de dónde agarrarse para decir cómo se hace esto. Vos abrías internet en esa época y las pocas páginas que había, la poca bibliografía que había, estaba toda en inglés y venía de Estados Unidos. O sea que tuvimos que empezar a hacer el camino, inclusive en la tecnología. Por suerte encontramos gente gaucha, más que nada en el extranjero, que nos tiró mucha data en cuanto a la producción específicamente, sobre todo la parte sanitaria, la parte de vacunación. No había experiencia acá. El manejo de las tropas que había en el norte nuestro era un manejo muy a campo y sin tecnología, ¿no es cierto? Y los conocimientos o las sabidurías que podía haber, tanto en el altiplano boliviano como en el altiplano peruano, no estaban difundidas a nivel de un conocimiento al que pudieras acceder. Por suerte los americanos, los canadienses, los australianos, ellos hace algo así como 30 años empezaron a reintroducir estas especies en sus países y sí le empezaron a meter mucha tecnología arriba. Y bueno, en general encontré tanto productores como profesionales dispuestos a compartir los conocimientos que ellos habían desarrollado. Y de hecho todas las técnicas nutricionales, reproductivas, sanitarias que tenemos implementadas ahora y que fueron las que yo después difundí al resto de los criadores que se iniciaron después que yo, vinieron por esa vía y no del lado que tendría que haber venido, lógicamente, que es del lado del altiplano. Y a la vuelta de la esquina, por ejemplo, estando en congresos mundiales como hemos estado el año pasado en Perú, nos dimos cuenta que nosotros estamos hoy tecnológicamente por encima de los desarrollos que puede haber en Perú y en Bolivia. Hoy Argentina en el manejo genético no tiene nada que envidiarle a ellos y en cuanto a la calidad de animales tampoco. Lo que estamos muy atrasados es en el número. Hoy la cantidad de animales, tanto en llamas como en alpacas que tenemos, es un número reducido para salir a pelear comercialmente en el mercado mundial, ¿no es cierto? Estamos yendo hacia allá. Pero en cuanto a la tecnología reproductiva, en la parte nutricional y la parte sanitaria, estamos mucho mejor que en otros países de América. ¿Tenés un cálculo estimado de cuántos animales hay en la Argentina? Te puedo dar, en alpacas te puedo dar el número exacto porque como nosotros reintrodujimos el animal por importación después de la extinción, la alpaca estaba extinta hace más de 100 años en la Argentina. Nosotros hicimos la primera importación hace 5 años. Hace 2 años hicimos la segunda y yo a través de las bases de datos de la Asociación de Creadores tengo todos los animales que hay en el país y 114, 115 con el que nació ayer. Eso es todo lo que hay en alpacas en la Argentina. Hablando de llamas, el censo es bastante más difícil porque están desparramados en muchos lugares, no hay un censo oficial, pero la estimación que tiene creo que ese linta o el cenasa, no recuerdo bien, de hace 4 o 5 años atrás hablaba de 100.000 animales. Yo creo que se están quedando cortos y es probable que estemos cerca de los 200.000, pero es una estimación nada más. De hecho, por ejemplo, hay provincias como la provincia de Buenos Aires que en los censos no se tienen en cuenta y yo estoy seguro que en la provincia de Buenos Aires hoy es la tercera tenedora de camélidos del país después de Jujuy y Catamarca. Yo creo que hoy Buenos Aires, por ejemplo, tiene más animales que salta. Pero el tema es que como están desparramados en muchas pequeñas producciones y no hay un censo, no hay censos oficiales, es difícil de saberlo exactamente. Hay una organización, una ONG que está trabajando con el tema de los camélidos, que está planteando y buscando los recursos para hacer un censo nacional bien hecho, pero no sé en qué etapa estarán de eso todavía. En las cuestiones sanitarias y veterinarias, ¿cuáles son las principales vacunas y enfermedades que tienen? Bueno, con los camélidos pasa algo muy particular. Al ser un animal autóctono de la región, los requerimientos sanitarios que tiene son muchísimo menores que los animales importados. Hoy, si yo te digo que la vaca, la oveja, la cabra, el caballo, el cerdo, son animales exóticos, vos decís, ¿dónde dejó el plato volador? Pero la realidad es que todos esos animales fueron importados e introducidos desde Europa. El único animal, el único herbívoro grande que había en Sudamérica eran los camélidos. Llamas y alpacas en toda la parte norte, desde el río Colorado hasta Venezuela, guanacos desde el río Colorado a Tierra del Fuego, eran los únicos herbívoros grandes que había en Sudamérica. Con lo cual, el requerimiento veterinario es muchísimo menor que el de un animal importado, un animal exótico. Pasaría lo mismo si yo me llevara llamas a Europa. El costo sanitario de la llama en Europa es mucho más alto. ¿Y hoy frente a qué los estamos vacunando? Mira, en realidad lo que nosotros estamos haciendo solamente es de cara a la eficiencia reproductiva. Las vacunas clostridiales, que son las que más afectan a los camélidos en el índice reproductivo. Fuera de eso, llevan una desparasitada un par de veces por año y nada más. Para que vos te des una idea, por cada 150 pesos que se gasta en una vaca, se gastan 10 pesos en una llama. No hay un requerimiento sanitario grande. ¿Cuál es el valor en vivo, digamos, el animal? El valor de veneno. Una llama hoy en el mercado está en el eje de los 12.000, 13.000 pesos y una alpaca está en el eje de los 3.500 dólares. Tenemos algunas figuras. Contame qué es lo que estamos viendo en estos momentos. Nosotros en la cabaña hacemos ciclo completo. Yo digo que creo pulóveres, no creo animales porque hacemos el ciclo completo. Esquilamos el animal, producimos el vellón. El vellón se transforma en hilo por distintas técnicas. Este está procesado industrial. Es un experimento que hicimos el año pasado por primera vez en la Argentina con una hilandería. ¿Esto es llama? Esto es llama hilada industrial. ¿Y esto es alpaca? Esto es alpaca, hilado artesanal. Y esto es llama, hilado artesanal. Uno cuando lo está tocando, le contamos a quienes nos están mirando en este momento, nos sentimos como que hay fibras que son un poco más suaves y unas un poco más rústicas. ¿De qué depende? Bueno, básicamente depende de dos cosas. Una, la finura del animal, la calidad del animal en sí. Y la otra, la manufactura posterior. En el caso de la alpaca tenemos una fibra mucho más fina y que a la mano es mucho más suave. ¿Cuál es el concepto de esto? Cuanto más fino sea el animal en su característica, más fibras te entran por milímetro cuadrado de sección. A ver si me puedo llegar a explicar esto. Las fibras se van entrelazando como en un cable de cobre. Cuanto más fina es cada fibra, más fibras entran en el diámetro del cable. Y cuanto más fibras entren, más suaves va a sentirse al tanto. ¿No? ¿No? ¿No es una fibra? ¿Es muy resistente? No solamente es muy resistente. En el caso de los camélidos, todos, la fibra es signífuga. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, las alfombras para los departamentos, si no son de fibra de camélidos, no te las aceptan. Porque el camélido no se prende fuego. Entonces, si nosotros encendiéramos una media o una frazada, se apaga sola. No agarra fuego. Porque, digamos, que es importante, sobre todo en invierno, ¿no? Que hay mucha gente mayor y viejita que a veces con los calentadores cerca de las colchas se les termina incendiando. Y justamente los pelos de descarte de todas las hilanderías del mundo, los pelos gruesos, los pelos que no se pueden hilar en las hilanderías de Perú, de Bolivia, de China en este momento, que es uno de los principales productores, elaboradores de fibra. Todo eso va para lo que se llaman las alfombras de pelo cortado. Como las que vos ves acá en los pabellones. Bueno, para que se puedan utilizar en la construcción, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países de la comunidad europea, tienen que estar hechas con pelo de camélido para que no se prenda fuego. Bueno, acá estamos viendo cómo productos terminados, ¿Ustedes comercializan también? Esa es la siguiente etapa de la producción. Una vez que obtuvimos el hilo, pasamos a la prenda. En este caso son unas medias y una aguja. Estas son medias que son tejidas con aguja y esto está tejido en telar. Tenemos varias técnicas y el objetivo, el proyecto que tenemos a mediano plazo es poder traer una hilandería para poder producir hilados industriales masivamente y poder a través de los robots de tejido producir prendas para tejer, para tratar de entrar en el mercado europeo con la alpaca industrial, que es lo que el mercado está pidiéndonos y lamentablemente todavía por falta de tecnología no... ¿Un ovillo, por ejemplo, de estos? ¿Qué valor tiene? Bueno, este es el más barato de todos, está en el eje de los 200 pesos aproximadamente. Y el más caro, que es el de alpaca, está en el eje de... Por ejemplo, para hacer un par de medias de estos, ¿cuántos rollos necesitamos? No, no, esto es muy poquito, una media de esta debe estar pesando 100 gramos. 100 gramos, o sea que con un kilo hacemos 10 pares de medias. 10 pares de medias, exactamente. O sea, en este caso, en las prendas más chicas, hay más costo de mano de obra que de materia prima. Vos tenés en cuenta que esto lo hace una artesana en la casa y nosotros tenemos un concepto en toda la cadena productiva del precio justo, de abonarle a la gente realmente lo que merece para que trabaje y para que trabaje bien. Entonces le damos una materia prima de primera calidad y tratamos de tener la mejor mano de obra en la producción y tratar de pagarle a la gente lo que ella merece. Hoy en el costo de una media de estas, una prenda de las más chicas, tenés por ahí más costo de mano de obra de la artesana que de la fibra en serie. En una prenda más grande, como puede ser una pashmina o una ruana, ahí sí te incide más el costo de la materia prima que la de la mano de obra. No hablamos mucho, ya no tenemos tanto tiempo, nuestro programa lamentablemente dura media hora. Contanos un poquito el tema de la carne. ¿Cuánto se consume en la Argentina? Me imagino que la mayoría se debe consumir lo que producís vos en San Luis. Bueno, justamente no, disculpame que te desmienta. Yo no produjo carne. No producís carne. Nosotros producimos únicamente fibra y Argentina tiene un problema con el consumo. Pero se consume en la Argentina. Eso te iba a decir, la Argentina tiene un problema, es que no tiene frigoríficos habilitados y no hay tránsito federal. O sea, no se puede producir carne masivamente como para venderla abiertamente en el mercado. La única faena de llama que hay en Argentina es la que se produce en Salta, Jujuy, Catamarca, que son faenas clandestinas, por decirlo de alguna manera. Se faena en el campo, en el fondo de alguna casa y se vende en restaurantes locales o se transporta, vaya a saber por qué, métodos a distintos lugares. Entonces, toda la que vos podés ver acá en Puerto Madero y en algunos restaurantes es toda mercadería movida clandestina, no es legal. Perú y Bolivia sí tienen mercados oficiales, tienen mataderos habilitados, frigoríficos habilitados. Lo que no tienen es posibilidad de ingreso con la carne fresca a los mercados europeos por las cuestiones sanitarias. Entonces, lo que están implementando ahora es el congelado envuelto en termocontraíble que están fabricando tanto en Bolivia con llama como en Perú con alpaca y con eso están ingresando en los mercados europeos del A1, ¿no es cierto?, el ABC1 de alto poder adquisitivo con ese tipo de cortes. Y tanto en Perú como en Bolivia está considerada la carne de los más pobres, una cuestión de coloniaje cultural porque es la carne que durante toda la vida ancestral de América fue consumida por los pueblos originarios. Hoy el marketing europeo hizo que el peruano y el boliviano consuman por ahí más vaca que llaman, ¿no es cierto? Pero para, digamos, las clases más bajas tanto de Bolivia como de Perú es la carne normal de su consumo, tanto fresca como en forma de charqui. Carlos, gracias por haber venido a Producción Animal. No, gracias a ustedes por invitarnos y ayudarnos a difundir esta especie que a veces está tan olvidada dentro del mercado productivo nacional. Hasta aquí lo que fue Producción Animal y, como siempre les decimos, les mostramos el ABC, en este caso, de la producción de las alpacas y las llamas en la Argentina, más precisamente en San Luis, cómo se trabajan sus fibras, qué se puede hacer o no con las cuestiones de la carne. Pero bueno, como siempre les decimos, les hemos dado un pantallazo sobre, en este caso, la producción de algo que en la Argentina también existe. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.